La Municipalidad de Pérez Celedón trabajará con un nuevo sistema de cobros, por lo que debido a ello se mantendrá cerrado el Centro de Atención Tributaria este viernes primero, lunes 4 y martes 5 de octubre. Además, los contribuyentes no podrán realizar ningún trámite de pago de impuestos por medio de ninguna plataforma web de ninguna entidad financiera ni de la misma institución hasta el próximo 6 de octubre, que se comenzará a trabajar con el mismo. La decisión se tomó debido a que el que se usa está desactualizado y registra varios problemas que se quieren solventar. El cambio que se está dando es que los sistemas actuales que utilizamos para el cobro de los tributos y para la realización de trámites se desarrolló hace más de 20 años, ya está obsoleto, ya superó la vida útil y nos está presentando inconvenientes en cuanto a velocidad, en cuanto a cantidad de trámites que se pueden realizar simultáneamente. En ocasiones hemos tenido algunos problemitas con pagos que no se registran adecuadamente. Entonces, no solo eso, sino que también nos está impidiendo poder crecer más en el hecho de que las personas puedan pagar por internet sus tributos y que puedan realizar cada día más operaciones, más trámites en línea. Hicimos un esfuerzo institucional por adquirir unos sistemas que ya están corriendo en más de 15 municipalidades muy satisfactoriamente y en otras más que se está implementando. Con este nuevo sistema se tendrá todo integrado, es decir, recursos humanos, contabilidad, tesorería y cobro. Durante los días que se mantendrá cerrada la atención, se estará realizando la migración de toda la información a los nuevos sistemas. Asimismo, se estarán realizando pruebas cuando ya esté una vez en funcionamiento, por lo que se le pide a los usuarios también tener paciencia cuando ya se esté trabajando con este. Más completo, más robusto, permite más manejar información, nos va a permitir, cuando el contribuyente pide una información, dársela de manera más completa, para fines internos, nos va a permitir mayor reportes, mayor reportería para poder tomar decisiones, por lo que comentaba. Hay que hacer una aclaración siempre. En el inicio, como todo arranca en términos informáticos, en el inicio todavía estamos en el proceso de curva de aprendizaje sobre el sistema y pudiera ser que el miércoles cuando se abra haya algunos procesos un poquito lentos o haya algunas situaciones que esperamos la gente comprenda, pero en el momento que se logre ya estabilizar, garantizamos que esto nos va a permitir, como decía, principalmente una mejor atención aquí en Cajas, pero también la posibilidad de que hayan más canales de pago por internet y poder realizar más trámites en línea. Este proyecto tuvo una inversión de 200 millones de colones que vendrá a poner a la municipalidad con un sistema más moderno y con más alcance. Además, tiene un diseño que permitirá más facilidad a los contribuyentes para los diferentes pagos de los tributos. También se garantizará que se trabaja con los diferentes estándares de contabilidad. Esta es una inversión que anda cerca de los 200 millones y que involucra a todo eso, no solo este sistema de la parte de pagos, sino que tiene el módulo de recursos humanos, tiene el módulo de la parte financiera, el control de activos. Importante también destacar que este sistema en la parte contable nos va a permitir poder cumplir con las exigencias de las normas internacionales de contabilidad del sector público, NICS-SP, que de momento el sistema que tenemos es un obstáculo porque está diseñado lo que se conoce como a base de efectivo y no a base de devengado o de devengo, que es lo que las normas piden. Este sistema nos va a permitir avanzar mucho también en esa línea para garantizarle no solo a los contribuyentes, sino a las instancias de control que la municipalidad está cumpliendo en términos de normas de contabilidad. La atención nuevamente se reanudará el miércoles 6 de octubre. Para consultas puede comunicarse a los números telefónicos 2220-6640, 2220-6639 y 2220-6648. También puede escribir a los correos electrónicos siat arroba mpz.go.cr y cobro arroba mpz.go.cr.